Si afuera estaban con Chola, habéis visto que estaban en el NU? Estaban NU, estaban NU, NU Estaban NU Asegúr lo traigo de la película, eh Estaban NU ¿De qué hablan? En All-Stay, ayer Ah, ok, ok Mira cuántas palabras le quitaron a desnudo, NU Desnudo, NU Estaban NU Si dice los boricuas Si dice los boricuas, si dice los boricuas Si dice los boricuas, guau guau Y nos jodamos todos Que vean el ambiente que traemos Están iniciando en Filadelfia Que esto vaya